Cuidado con los monos grandes que se ponen... Ostras, que... Bueno, para ser más grande lo único que tienes que hacer es comer... Me largo de aquí, eh. ¿No? Me persiguen los monos, chaval. Oye, oye, hay unos monos que me están atacando. ¿Has mucho más grande que yo? ¡Claro, claro! ¡Claro, Maribel, claro! Yo soy nivel uno, soy un enano. Yo dos ya. Soy un mono enano del Himalaya. A ver si me como unos plátanos y me hago grande, porque la cosa está... ¿Dónde estáis? Nivel cinco, ¡vamos, mono! ¡Come bananas! Veo monos allá a lo lejos. ¡Un mono amarillo! ¡Un mono amarillo! ¿Lo has visto? Nivel nueve, nivel nueve el mono amarillo, eh. ¡Ay, Trusky, Trus, te veo! Que vas con tu mascota. Vamos allá. ¡Mamá, no pegará a Evan! ¡Ah! ¡Belanto! Yo estoy al lado del Capitolio. Yo el Capitolio. Voy a ser el mono más grande del universo. Maribel, por favor. Sí, que sí, que sí. ¿Por qué si el mono tenía fuego? Soy yo, no sé por qué estoy ardiendo. ¿Tienes fuego, Maribel? Sí. ¿Eres tú? Voy detrás de ti. No hace falta, eh. No, no voy detrás de ti. ¡Enano, ven aquí! ¡Maribel, te voy a fundir! ¡No! ¡No! ¡Ha venido un gorila súper gordo! ¡Vámonos! 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 ¡No! Tengo un montón de comida aquí, eh. Tengo un montón de comida, tíos. No sé si renacer otra vez, porque he renacido y ahora crezco mucho más rápido, eh. Aquí hay un nivel 3 que le voy a meter un viaje. ¡Aplastar! ¡Aplastar! ¡Nivel 14! Soy nivel 14. Me he vuelto en llamas. ¡Aplastar! ¡No, papá, ese soy yo! ¡Ya lo sé! ¡Aaah! Estoy ardiendo, tío. No sé qué me pasa. A mí antes me ha pasado también, pero no sé por qué. No sé qué me pasa, eh. ¿Renacimiento? Vas más rápido. Sí. Hay que ir renaciendo. ¡Voy! ¡Eh, socorro! Ahora vais a ver lo rápido que crezco, chaval. ¡Oh, oh, oh! Dame banana, dame banana. ¡Yo crecer! ¡Yo crecer mucho! ¡Evo a asbatar a este! ¡Yo crecer! ¡Yo querer banana! Viene un nivel 17 detrás de mí. ¡Me largo! Por aquí no vas a caber. ¡Ja, ja, ja! Por aquí no cabes. ¡Uh! ¡Uh! Esta es mi zona platanil. Aquí como yo es mi selva. ¡Súper mono ninja preparado! ¡Uh! Nivel 16. Soy nivel 16. Nivel 23. ¿Qué? Voy a encontrarse a papá. Evan. Evan machacarlo. ¿A mí? ¡No! No te he hecho nada. Evan enfadado con papá por no darle bananas gratis. ¡Ja, ja, ja! Atención. Nivel 28. ¿Cómo que? ¿Pero cómo creces tanto, tío? ¡Ah! Tengo que... Tengo que renacer. ¡Tengo que renacer! ¡Uno negro! ¡Uno negro! ¡Uno negro! Es nivel 75. Evan, corre, 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 que te pilla, eh. ¡Ah! Corre que te pilla, Evan. Nivel 18. Nivel 18. Tienes más nivel que tú. Mono guapo. ¡Uah! ¡Uah! ¡Pelea! ¡Pelea, mono! ¡Oh, no! Me he fundido a un mono. Evan destrozará a mono indefenso. Me he fundido a un mono. Hay un mono rojo. ¿Lo habéis visto? Eh, sí. Lo he visto pasar. ¡Mono rojo! ¡A la vista! ¡Evan, sálvame! ¡Me persigue uno! ¿Quién? ¡Uno con una corona! Yo no lo veo. Me voy a renacer. Voy a renacer. Vale. Me venía persiguiendo y he renacido. Digo, voy a renacer y así se cree que me ha fundido, ¿sabes? Se va a llevar una sorpresa cuando me vea por ahí que va a flipar. Pero mira lo rápido que voy a crecer ahora, eh. Nivel 7. Nivel 8. Nivel 9. Nivel 10. Nivel 11. ¿Ese eres tú? Nivel 12. Yo también voy súper rápido, eh. Cada manada que me pongo... Nivel 13. Nivel 15. Nivel 16. Nivel 23. Veo a Evan por ahí. Nivel 23. Veo a Evan por ahí. Y tengo el fuego. Voy a ver si puedo renacer otra vez. Toma ya, boom. Vamos. Otra renacida. Nivel 2. 3. 4. 5. 6. Vamos. Una fiesta. Una fiesta bananil. Uy, madre mía. Estos están liados aquí. Está el de... El mono rey. El de la corona. Huyendo del otro, ¿sabes? Va uno detrás del otro. Entrañable, entrañable. Vale. Venga. Cada plátano un nivel. Cada plátano un nivel. Venga. Cada plátano un nivel. Este quiere pelea. Este me ha visto pequeño, pero me he comido 3 plátanos y ya me he hecho más grande que él. Lo vas a pasar mal. Lo vas a pasar mal, amigo. Lo vas a pasar mal. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Vale. Soy nivel 19. Esto está creciendo de una manera bastante poderosa, ¿eh? 21. 22. Madre mía, ¿cómo crezco? ¿Cómo crezco, chaval? Vale, vale, vale. 31. Creo que es el máximo nivel que he alcanzado yo, ¿eh? 31, ¿eh? Ah, pues te acabo de ver. ¿Sí? Soy nivel 31. Yo 32 ahora. Yo 23. Tengo que renacer para ser más poderoso. Ahí hay un mono que me está robando los plátanos. ¡Eh! ¡Vete a otra selva! ¡Vete a otra selva, enano! ¡Es mío! ¡Es mío! Llega un momento que le cuesta subir, ¿eh? ¡40! Renazco. 36. Renazco. ¡Oh! Ahora vais a flipar cómo voy a crecer. ¡Bam! Madre mía. Con el primer racimo de bananas he crecido 4 niveles, chaval. ¡4 niveles! Soy nivel 10. ¡Oh, qué no! Soy nivel 10 y Trujitruz me está persiguiendo. ¡No! ¿En serio? Pues... Déjame tranquilo que cuando acabe con esta ristra soy más grande que tú, ¿eh? ¿Ah, sí? Hombre, soy nivel 20 ya. ¡Ya lo voy a hacer súper! Soy nivel 20 ya. Cuando me has visto era... Vamos, vamos, cómete esto, cómete esto. ¡Oh, no! Esta te la guardo. Esta te la guardo, Eva. Tú ríete, ríete. Esta te la guardo. No me lo te quites, bebé. ¡No me lo te quites! Donde las dan, las toman, Eva. ¡No! ¡Maribel! ¿Quieres fundirme, eh? No vas a poder, Maribel. Si vienes a por mí, saldrás caliente. ¡Te calentaré las orejas, Maribel! ¡Eres tú, eh! Anda, si eres más fuerte que yo, me largo. Es que cuando has empezado a perseguirme era más pequeño. Pero como he renacido un montón de veces, voy bastante rápido, ¿sabes? ¡Maribel! ¡Maribel perder! ¡Maribel perder! ¡Hala! ¡Maribel, has perdido! ¡Has perdido, Maribel! Sí, ya lo veo. ¡Maribel perder! ¡Maribel perder! A ver, a ver, a ver, a ver. Rápidamente. ¡Renacer, renacer! ¡Renacer! No tengo bastantes bananas aún, tío. Tengo que ir al supermercado, chaval. No tengo bastantes bananas. Te veo muy callado, Eva. Te veo muy callado, eh. Está concentrado, Eva. Está concentrado. Tiene un poco de miedo. Tiene que ser más fuerte, yo creo. Tiene un poco de miedo. Una calle llena de plátanos. El sueño de cualquier mono, chaval. Mira, mira. ¡Uf, madre mía! Arraso con el supermercado, chaval. ¡Uf, hasta el árbol! ¡Hasta el árbol me voy a comer! ¡Me vas a volver, pobre! Madre mía, chaval. Nivel 44. No había llegado tan lejos. No había llegado tan lejos, chavales. ¡Dame, dame plátanos! ¡Dame plátanos! ¡Uh, veo allí a Kaneluski! Igual quiere hacer una pelea de monos salvajes. ¡Caherás en mis redes, mono! ¡Ay, voy muy lento! ¡Ostras, el de la corona es muy grande, eh! El de la corona es muy grande, eh. ¡Nivel 50! Vas a ver lo rápido que crezco ahora, eh. A ver. Vamos allá, eh. ¡Uh! Sí que pone las bananas que tienes que pillar, pero claro, es que a mí no me aparecen... No, a mí tampoco. No nos aparece ninguno. ¡Ah, vale! Voy a ver. Aquí tengo un regalo. No sé qué es. Tengo regalos aquí, tío. ¿En serio? He renacido ya 10 veces. ¿En serio? Tengo aquí regalos extra y no me había dado cuenta, tío. Necesito ir al supermercado de las bananas, eh. El supermercado de las bananas, pero ya, eh. Ay, es mía. O sea, que por aquí no pasa nadie, eh. Bueno, bueno. Que esto es mío todo. Vamos, vamos. Me como esto. Aquí hay un mono. Hay un mono parado. Vamos a hacer que renazca. Ala, ya está. Ha renacido. Bien. De nada. De nada. No me lo agradezcas. Uy, Trusky, Trusky. Te veo por allí, a lo lejos. Veo el mono Monaco. Lo veo ahí arriba, eh. Está repartiendo a Kaneluski. A Kaneluski lo ha repartido. Acaba de fundir a Kaneluski el mono Monaco. ¿Qué nivel es? No lo veo desde aquí, pero no me voy a acercar, ¿sabes? Yo me he encontrado. Va por ti, eh. Va por ti, Evan. El mono Monaco va por ti, eh. Ja, ja. No. No puede dar... Ala, se ha cargado el capitolio. Se ha cargado el capitolio, el mono Monaco. Qué salvaje. ¿Cuántas veces has renacido, tío? Bastantes. Once. Once. Igual que yo. Yo trece. Yo. Yo trece. Yo trece. ¡Enanos, venid aquí! Que os voy a explicar una cosa. No os podéis ver con la gente grande. ¿Eras tú? ¿Era uno de vosotros? Es que cuando hay tanta diferencia no se pueden ver los nombres. Se ve ahí todo muy... Oye, tío, no sea tonto. ¡Aaah! ¿Quién es? ¿Quién es este? Uy, tú es que tú eres tú. ¿Eres tú? Tú es que tú eres tú. Porque era el mono... ¡Venganza! ¡Venganza! Porque he renacido. ¡Venganza, Maribel! ¡Maribel, venganza! Uy, mira, si está aquí el mono amarillo. ¡Oh! ¡Te caliento las orejas, mono amarillo! Pero tú lo has confundido con una banana y por eso te lo has comido. Exactamente. Él confundió al mono amarillo con una banana y mira, pues me lo he comido. O sea que el mono gigante ese va en plan, va de rollo soy King Kong, ¿no? ¿Dónde estás? Voy a atacarle por atrás. En plan rata. ¿Y voy o no? Voy a atacarle en plan rata. ¿Has visto que llevo unas zapatillas? Sí. Qué chulas, tú, unas compras. ¡Le estoy atacando! ¡En plan rata! ¡Me lo he fundido! ¡Soy el rey! ¡Soy el rey de los monos! ¡Soy el rey! Papá, pero que soy yo, tengo nivel 70. ¡Soy el rey de los monos! ¡Pero papá, que... ¡Incredaos ante mí! ¡Tengo la corona! ¿Cómo que tienes la corona? ¡Se da rata! ¡Papá, soy yo! ¡Déjame! Ah, vale, perdón. ¡El rey de los monos! ¡Evan a atacar a gente! ¡A por él! ¡A por él! ¡A por él! ¡Venga, quién quiere! ¡Mía, por comérmelo te dejo todo eso! ¡Se ha hecho la corona! ¡¿Quién es este?! ¡¿Quién es este?! ¡Bua! ¡Qué nivel eres, qué nivel eres, Eva! ¡74! ¡Puedo, no puedo competir! ¡Bua, super fuerte! ¡No puedo competir con eso aún! ¡Sólo existe el Kong más fuerte que soy yo! ¡Mira cómo destrozo todos los edificios y los atrapa! ¡Bua! 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 ¡Qué grasa! ¡Evan a ponerse a papá súper alegre! ¡Hay que fundirse a Evan! ¡Evan a derrotar a la estatua china! ¡Hay que fundirse a Evan! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ah, me machacan! ¡Me machacan! ¡Me ha matado un mono rojo! ¡Me ha fundido un mono rojo! ¡Ah, pues se irá por mí! Bueno, pues nos hemos desconectado Y eso ya nos ha pasado varias veces jugando a este juego Así que no te lo tomes muy en serio Pero bueno, si quieres ver una batalla final entre supermonos Pues deja un montonazo de likes y tal vez lo hagamos otro día Porque este vídeo... ¡Sataya! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Toma! ¡Toma las orejas! ¡Te voy a dar! Ya está disponible el tercer libro de los misterios de los polo Atrapados en el museo ¡Shh! ¡Que no te oiga la momia! ¡Suscríbete al canal!